Ay candela, candela, candela me quemo aé Ay candela, candela, candela me quemo aé Puso un baile, una cutia para una gran diversión De timbal era un ratón y alegraba el campo un día Un gato también venía, elegante, placentero Buenas noches compañeros, siempre dijo que al timbal Para el tipo de tocar, para descansar un poco Salió el ratón medio loco, también voy a descansar Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzón liviano El ratón se sube a un guano y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero Ay candela, candela, candela me quemo aé Ay candela, candela, candela me quemo aé Ay candela, candela, candela me quemo aé Oye con Sinorama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego Ay candela, candela, candela me quemo aé Los siete ceros, y así vendrán más pronto los bomberos Ay candela, candela, candela me quemo aé Candela que me quemo como tú la Ay candela Oye muchacho Ay candela, candela, candela me quemo aé Oye Dayan Oye Dayan, dale mambo Oye Dayan, dale mambo Pero qué rico Candela Queque Ahí Y en el piano Alexandre Se armó la rumba En México Música Me que guay Me que guay Me que guay Otra vez Ja 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 Candela Mi DJ Ajá Ay Candela 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 Me que guay Candela 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 Ay Candela Ay Candela 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 Me que guay Yo quiero seguir gozando Vamos a seguir guarachando Oye Ay Candela 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 me que guay Candela Me que guay Candela 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 Candela